Las nueces y frutas secas están cargadas de numerosos nutrientes esenciales que son una rica fuente de hierro, potasio, magnesio, calcio y ácido fólico. Los antioxidantes presentes pueden ayudar a aumentar la inmunidad, al tiempo que garantizan una buena salud y no padecen enfermedades y dolencias. Te ayudan a conseguir una tripa saludable. Se sabe que las frutas secas, incluidas las iduelas pasas, tienen fibras tanto insolubles como solubles. Ayudan a mejorar la digestión mientras mantienen el intestino y el estómago sanos. Las fibras solubles tienden a actuar como probióticos, manteniendo así las bacterias buenas esenciales. Las nueces y las almendras tienen propiedades laxantes que promueven un intestino feliz y por tanto te benefician en los dos puntos siguientes. Combate el estreñimiento. Se sabe que algunas frutas secas como los higos y ciruelas son una rica fuente de fibras. Además, la fibra permite que el cuerpo elimine los desechos sin problemas del cuerpo. También se encuentran otros tipos de frutos secos fibrosos como los orejones, las pasas, también los dátiles y los pistachos que pueden aumentar la flexibilidad del intestino y, por lo tanto, aliviar los problemas de estreñimiento. Ayudan con la pérdida de peso. Ayudan con la pobreza.